Ok, tenemos a Alfredo, tenemos a Bonnie, pues un conejo es fácil, vamos a hacer la asociación de nombres. Tenemos a Bonnie, que es el conejo, sencillo, Bonnie, Bunny, conejo. A Chica, que no tiene ni bosta que ver con que sea un pollo, con un cupcake, que también tiene ojos. Bien, Chica, bien, bien. Tenemos a Foxy, porque Fox, Zorro, Finn, excelente. Espera, si es un pirata, ¿no? ¿Tenés pata de palo? O sea, saquenle una pata. Hacenle el animatrónico bien. ¿Y por qué está tan hecho mierda, Foxy? Si pues es una atracción que a nadie le gustó, se canceló el show, se cayó en ácido, no sé. ¿Por qué está tan hecho mierda? Porque los demás están bastante bien. No, son como la atracción principal. Acabo de quedar clínicamente sordo. En este momento hay, en mi oído, un pitido que hace pii... Y creo que va a durar por el resto del juego. Pero bueno, eh... Se me cagué todo. Sí, sí, sí. Estaba, ¿sabes qué? Lo voy a bajar, lo voy a bajar un poco. Pizzeria Vintage, vuelve a la vida. Ven y sé la nueva cara de Freddy Fazbear. ¿Qué puede salir mal? 100 dólares con 50 a la semana. Llame al siguiente número, que te cuento que sí, ni mierda que voy a llamar. Ajá. Ok. ¡Hola! Ajá. Quiero que te olvides de todo lo que puedas haber oído acerca de la vocación anterior. Ya sabes, algunas personas todavía tienen una impresión más negativa de la empresa. Ah, ya se fijó el restaurante fue una basura. Lo podías desechar durante mucho tiempo. Pero quiero asegurarte, Fazbear Entertainment comete para divertir a toda la familia y sobre todo, seguridad. Ellos han gastado una pequeña fortuna en estos nuevos animatrónicos, reconocimiento facial, movilidad avanzada. Ajá. Incluso les permite caminar durante el día. No es genial. Pero lo más importante, todos están ligados a algún tipo de base de datos criminal. Para que pueda detectar a uno hasta un kilómetro de distancia, demonios, deberíamos pagarles porque te protejan, ¿no? ¿Cómo? Ah, pero como siempre, no hay nuevos sistemas sin sus problemas. Ah, eres solo el segundo guardia que trabaja en este lugar. Ah, soy el segundo, bien. El tiempo terminó su semana, pero se quejó de las condiciones. Nosotros lo cambiamos para el turno de a ti, así que, bueno, qué suerte, ¿no? Ajá. Principalmente expresó su preocupación de que ciertos personajes parecían como fuerzas en la noche, incluso trataron de entrar a la oficina. Ah. Ahora. A partir de lo que sabemos, eso debería ser imposible. Este restaurante es el lugar más seguro en la Tierra. La bola. Así que, mientras que nuestros ingenieros en realidad no tienen una explicación para esto, la hipótesis es que... ¿Qué qué? A los robotos nunca se les dio un modo nocturno adecuado, así que cuando estén inquietos, ellos creen que están en la habitación equivocada, por lo que luego van a tratar de discutir dónde está la gente, y en este caso, eso es tu oficina. Ah. Así que, nuestra solución temporal es la siguiente. Hay una caja de música en la esquina de premios, la cual se maneja vía remota. De vez en cuando, cambia la señal de video en la esquina de premios y dale cuerda durante unos segundos. No parece afectar a todos los animatrónicos, pero sí, a uno. Y en cuanto al resto de ellos, tenemos una solución aún más fácil. Tú ves que puedes ver un pequeño problema en el sistema, algo acerca de que los robots pueden ver algo como un entro esqueleto sin su traje que decían meter en uno. Por eso habíamos dado una cabeza de Freddy Fazbear vacía. Problemas resueltas. Puedes ponértela en cualquier momento, y dejarte actuar durante todo el tiempo que quieras. Con el tiempo, todo lo que entra tendrá que salir. Otra cosa a destacar, es el tipo de diseño moderno del edificio. Puede haber que no hay puertas para cerrar. Pero bueno, tienes una linterna, y a pesar de que la linterna puede quedarse sin energía, en el edificio nunca lo habrá. Así que, no te preocupes, de que los robots se quedan oscuras. Bueno, creo que es eso. Es que estoy en la cámara 11. ¿Qué es esto? ¿Qué cuerda? Ah, es esta mierda la caja musical. Ah, yo estaba buscando... Nah, mirá lo que es esta caja de mierda. Ok. ¿Me mata así de una o...? Se tiene que acercar un poco más, ¿no? Está lejos, chica. Tiene que estar más cerca, ¿no? Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. Freddy. Freddy. Freddy de mierda. Uy, culo. Tengo que darle cuerda a la caja musical. Tengo que darle cuerda, tengo que darle cuerda, tengo que darle cuerda. ¿Y este Alfredo? ¿Ahí está cerca? No, me pongo esto, no entiendo. Shoo, shoo, shoo. No sé cuándo es demasiado cerca. ¿Ahí está bien o...? ¡Ay, carajo! ¡Ahí está, puta! ¡Ay! Freddy de mierda. Toca... Toca de acá. Toca de acá, Freddy. Tomatela. Tomatela. No quiero jugar. Freddy, es tarde. Es tarde. En serio, no rompas las pelotas. ¡Uy, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo! No me cajo Pero De donde salio De donde salio Maldita sea No Hay que escuchar Que se vaya Que se vaya Freddy, Freddy de fondo, Freddy de fondo, bien, 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 bien Bien, 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 bien Hay que hacer que duro un poco más, se está moviendo alguien Se está moviendo alguien, la linterna ha funcionado Bien, 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 bien Son las 5, no me cagues la vida ahora Vamos, vamos, vamos Ya estoy, ya estoy, ya estoy Regalame la primer noche, dejame una buena experiencia, vamos Dale, 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 dale Caja de mierda Uy, carajo Pásame la noche La noche, compañero, la noche, la noche Sí, sí, Alfredo, me cago en vos, sí Bien, segunda noche, mierda Me olvidé que esto se prolonga ¿Sí? 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 ¿Seguridad, Alfredo? Ah, hola Hola Ah, ves, te dije que tu primera noche no sería un problema Lo acepta natural Ah, por ahora, estoy seguro de que son todos los modelos más antiguos que se guardan en el puerto de atrás Ah, esos son de la ubicación anterior, solo los utilizamos para piezas ahora Ah La idea al principio era para repararlos Incluso comenzaron a poder utilizarlos con algunas cosas de la nueva tecnología Pero son tan feos, sabes, el olor Por lo que la empresa decide ir en una dirección totalmente nueva Y hacerlos súper amigables para los niños Ah, los más antiguos no deberían ser capaces de caminar Pero si lo hacen, el truco de la cuesta de Freddy debe funcionar en ellos también, así que, lo que sea Ah, me encantan esos viejos personajes ¿Alguna vez viste a Foxy el pirata? Oh, oh, espera, espera, no, sí, Foxy Ah, bueno, el chico no siempre está un poco nervioso Ah, no estoy seguro de que el truco de la cabeza de Freddy funcione en Foxy ¿Y qué hago? Eh, si por alguna razón se activa durante la noche Y los pies defienden el otro extremo de la salna Simplemente enciende la luz en el de vez a cuando Y esos modelos más antiguos siempre se desorientan con los expedientes Sería poco acá en un reinicio del sistema o algo así Ajá, vamos a pasar en ello Es posible que en cualquier lugar ocurra algo indeseable Y puede ser que puedas mantenerlos en su lugar durante unos segundos Ajá No creo que la máscara de Freddy lo venga ayer Por lo que no te olvides de la caja de música de esta semana Estoy seguro que no será un problema ¿Qué carajo es eso? ¿Esto es Foxy? No, 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 no Eso no era Foxy ¿Qué le pasó? Es Mangle Me cago en todo ¿Qué es esto, compañero? No, no, no Tiene alambre de púas O sea, ya son letales ¿Por qué le pones alambre de púas? Se está moviendo alguien Algo, no sé En algún lugar Lo ignoro No está Mangle ¿Qué leope de púas? ¿Qué leido? ¡No está... Voy a asumir que no es suficiente que te vas a ir Voy a asumirlo Lo estoy asumiendo, Foxy Bien Ok, ok, ok ¿Cómo que viene Balun? Que no venga nadie más Ya somos un montón Cago en todo ¿Mangle es un perrito? ¿O Balun es un perrito? ¿Balun no es el chico de los globos? No, Foxy ¿Lo tengo que iluminar un montón o le doy así como tres lucecitas y ya está? Se toma el palo Tres lucecitas y se toma el palo Bien, 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 bien Bien Ok Hi A la mierda Shoo, 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 shoo Voy a asumir que los ilumine que ya está Tienen miedo Pánico Freddy, Freddy, es Alfredo, es Alfredo, es Alfredo, es Alfredo Díaz, tíaz, 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 t